¡Hola! ¿Qué hace? ¿Cómo están? Mi nombre es DLC, un nuevo video para el canal, estamos aquí pues con el informe del Elfito ya está activado el DLC de la Navidad, o sea, solo faltan pocos días para que, pues para que venga ya, solo para que active la Navidad de aquí en los 360, en Linux 360 Play 3, o sea, están apasionando nosotros los pobres, los que no tenemos dineritos ricos para comprar una nueva consola nueva generación, a ver, no, vamos a robar vamos a decirle a alguien, al mecánico que nos trae un rico super carro para tunerlo de forma navideña o sea, ¡pum! ¡Qué chete esto navideña! ¡Feliz Navidad a todos! Por cierto, vamos a cogernos al T20 vamos a coger un T20, un T20 bonito a un T20 bonito, a un a... el T20 bonito, al de aquí es que tengo dos, no sé cuál ¡Feliz Navidad a todos los 280 suscriptores que tengo en mi canal! Espero que la pasen bien, espero que que disfruten del año nuevo vamos a tener un poco de tiracos a la gente que me cae mal la tititi muerte por llevar un coche navideña ya no, mira, aquí ya llegó la policía aquí ya llegó la policía, vamos a subirnos rápido a nuestro coche super hermoso, vamos a verlo, vamos a verlo ¿Cuál T20 es? Ah, el T20 huevo, ese es el T20 huevo o sea, mírenlo, que es hermoso que tiene la... él tiene toda la clara y toda la yema toda la en el centro, muy bien, vamos a hacer derrapar aquí, es que yo conozco hermoso por el amor de Dios por el amor de Dios, a ver vamos a coger aquí no, venga ya o sea, está hermoso este coche solo que cambia el color, en vez de ponerle la yema le pongo el rojo y ya está tuneado, si era epic a ver, ahora el tuneado está por acá a ver si le conduzco perfecto a Nilsson sí, claro, lo que tú digas campeón eeeh, vale aquí entramos de una forma épica bueno, sí, de una forma épica, claro Nilsson claro, Nilsito, a ver, entramos y a tunearlo, aunque está está, 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 sólo vamos a cambiarle el color el color amarillento ese y le ponemos rojo y queda como todo un coche de lujo navideño, o sea, pum hermoso, por Dios, qué hermoso, qué belleza qué belleza de vehículo, por favor vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle repintado, vamos con color secundario si no me equivoco, vamos a ponerle un mate, porque los mates siempre son bonitos, vamos a ponerle un mate, un mate rojo un mate rojo pues no queda tan bonito, creo que son por las ruedas vamos a quitarle la rueda, rueda, rueda rueda, no rueda, dije colores del ring rojo, rojo fue pues ala, ahí está, ya está, ya está todo ah no, el, el el humo el humo, el humo rojo, perfecto y ya está ya está todo ya está todo, sabes es tan fácil a ver no, ya, ya está todo ya tenemos el coche navideño, mi nuevo coche de navidad el que utilizaremos para las carreritas hasta que empiece el año nuevo, vamos a verlo, qué tal, qué tal coño, que ya está de noche vamos a apreciarlo muy bien aquí en la luz bueno, si está, si está hermosa, está hermosa está hermosa, vamos a tomarnos aquí una selfie con mi nuevo coche navideño, vamos a tomarnos aquí yo estoy todo un elfo, va luego a que me cambie ah, voy a hacer una cosa, a ver hace rato me compré la máscara del del no este pingüino tiene cara de psicópata voy a ponerle, no no, no, no le quiero poner la cara del pingüino, más me gusta la cara de lo que viene a ser el pinche, cómo se llama este güey de aquí, el de la bola de nieve, esta máscara pingüino, no, 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 este aquí es como que muy tétrico, o sea, es como que muy satánico arriba la música satánica arriba, arriba, vamos a seguir una selfie con mi nuevo coche hermoso, super que va a estar y, bueno bueno, ahí está bueno, espero que les haya gustado dicen que sí, me pueden regalar un me gusta y compartirlo con todos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos y pues abajo están todas mis redes sociales para que me siguen y puedan agregar conmigo en Facebook y pues, adiós, amiguito mío, que está mirando este suculento video, que te vaya bien y feliz navidad próspero año y felicidad quiero milagros